Muchas personas, Rodrigo, lo dejaron de ver porque ya más o menos en el año 2000 ya salió de circulación y lo reemplazamos por la moneda de 500, pero nuevamente este billete, el billete que tiene por este lado el rostro de Pedro de Valdivia y por el reverso una maqueta de lo que era Santiago de ese entonces, se está buscando por los coleccionistas porque puede llegar a valer, escuche bien, 500 mil pesos si es que cumple, eso sí, con ciertas características que los coleccionistas hicieron un llamado, conversábamos con alguno de ellos hoy durante la mañana un coleccionista que tiene más de 114 mil seguidores en Instagram, subió un video comentando que hay un billete de 500 pesos que tiene una R ahí, que es una R de reposición, que podría llegar a valer hasta 500 mil pesos este que tengo en mis manos, yo, es uno del año 2000, que vale entre 25 mil y 30 mil pesos los coleccionistas lo están buscando, estamos nosotros acá en una tienda, en una galería en Providencia donde lo encontramos, pero donde también vamos a conversar con la señora Yoconda porque sé que este es un tema que suscita mucho interés de las personas vamos a entrar acá a su galería para preguntarle acá a señora Yoconda cómo está, nos estaba esperando porque estaba atendiendo estamos en Galería Véneto, aquí en la comuna de Providencia en el local 55, está acá en cámara la señora Yoconda y le vamos a pasar a ella el billete porque ella es la experta la que nos va a explicar en qué tenemos que fijarnos para poder traer este billete la persona que quiere venderlo, que quiere comprarlo y ojo, porque no solamente son los billetes de señora Yoconda sino que también las monedas, ¿cierto? hay monedas de 500 pesos, pero la gente cree que es la de 2000 pero no es la de 2000 claro, pero tiene que decir por los dos años, por los dos lados 2000, no por un solo lado porque han llegado millones de personas a ofrecerme la de 2000 pero por un solo lado esa es la cosa Rodrigo, que acá como empieza a generar y a suscitar el interés nos dice la señora Yoconda que una vez que sale la nota después vienen las personas, vienen acá a buscar permiso, voy a correrme un poquito más acá para acercarme a usted y conocer un poco lo que significa ya partamos primero con el billete de 500 pesos este billete, ¿en qué se tiene que fijar la gente? ¿y cuánto se podría llegar a pagar por él? el billete tiene que tener un error primero que nada si tiene un error, el billete el valor lo pone la persona que lo tiene no es un valor específico yo le puedo decir 100 mil pesos si la persona está de acuerdo en vendérselo en 100 mil y lo quiere en 100 mil usted me decía que por ejemplo hay algunos que lo venden en un millón, dos millones tanto así tanto así ¿cuál puede ser ese error por ejemplo? mira, los errores son billetes que van corridos de, ¿qué se llama? de lugar cortados mal doble, así como un doblez puede ser cualquier error no un error específico puede tener la R que tú dices puede tener acá atrás otra R roja que es de reposición y distintos errores no hay un error específico porque yo le comentaba también cuando comencé el despacho le comentaba a la gente que es importante porque el que tiene la R el que estamos también viendo en imágenes mira, ahí nosotros tenemos un monitor se está viendo en imágenes ese que tiene la R que es muy importante ¿dónde debería tener la R? ¿y por qué tiene la R? porque es importante también explicarle a la gente por qué este billete tiene la letra R es de reposición la R es de reposición y va generalmente debajo de la serie perfecto de reposición ¿por qué? ¿los emitieron mal? no el billete cuando es destruido en el banco central lo destruyen y hacen uno de reposición y ese va con la R y cuando no es uno sino que son 30 20 billetes depende la cantidad de billetes pero como son 30 para todo el mundo hay coleccionistas de todo el mundo que vienen a buscar billetes chilenos así que para todo el mundo es nada es uno en cada país como calculando eso es importante también porque acá la señora Yoconda nos decía que bueno ahora estamos nosotros hablando del billete de 500 pesos pero miren por favor ella tiene una colección donde los billetes de mil pesos también podrían llegar a valer mucho más este por ejemplo en un buen estado que está nuevo vale 8 mil pesos eso es otro un dato importante también Yoconda el estado de conservación me imagino por ejemplo si la persona lo encuentra ahora mientras está viendo las noticias encuentra que tiene uno de estos billetes ¿cómo debe traerlo? ¿cómo debe almacenarlo para que le paguen? ojalá harto por ese dinero así como están estos pero siendo nuevo tiene otro valor al estar el billete usado el billete usado tiene un valor el nuevo tiene otro valor es mucho más valorado el billete nuevo ¿y cómo lo hacemos para conservarlo mejor? porque igual estos billetes son antiguos ¿qué tips le daría a usted a las personas? claro que lo metan dentro de una bolsita estiradito y no lavarlos ni plancharlos porque igual se destruye la tinta del billete hay gente que los lava también los trae como sí los trae lavados con cloro y se destiñe el billete que a este color todo destiñido no es lo mismo un billete nuevo que un billete lavado perfecto entonces a poner mucha atención miren les volvemos a mostrar les volvemos a mostrar este es el billete el billete de 500 pesos que se acuñó hasta el año 2000 que fue desde 1977 1978 empezó entonces a circular en adelante hasta el 2000 y ahora se busca el que tiene la R ahí abajo del número de serie pero además los que se encuentran en buena situación en buena calidad se encuentran limpios nuevos porque esos también tienen un valor superior a lo que vale en el mercado así que ya sabe donde la podemos encontrar usted pase el dato ahí para que la gente también pueda venir porque me imagino que van a haber interesado ya yo estoy ubicada en la galería Beneto local 55 y 57 perfecto entonces el llamado CEPU estamos acá con la señora Yoconda le damos las gracias por contar es un tema de interés nosotros conversamos con la gente suscitado mucho interés de esta noticia sobre todo en las monedas los billetes así que vamos a estar informándoles también muchas personas a ofrecer monedas pero no todas son las que se coleccionan eso es importante ahí en la noche les vamos a contar específicamente en qué se tiene que fijar para que ahí a lo mejor mañana yo creo que va a venir más gente de señor Yoconda a vender monedas pero tienen que ser las que dicen con errores y las que dos mil por los dos lados perfecto y hay otra que es de 10 mil pesos que es la de Lange pero es del año 85 perfecto muchas gracias señor Yoconda nos despedimos entonces desde acá con estos ratitos para que ahí la gente empiece a romper el chanchito a buscar entre sus billetes antiguos porque Rodrigo quizás son afortunados y podrían pagar mucho más por ese billete que tienen guardado hace mucho tiempo un abrazo Yoconda y que bueno verte en pantalla Claudio con nosotros acá en Alerta me alegra mucho tenerte acá con nosotros chao Claudio querido tanto tiempo que no te veía chao amigo bueno llegaron dos twitter muy buenos vamos a poner uno acá en pantalla dice Nina 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 guión bajo Mina cachete los billetes lo había conocido esto es Claudio billete de 100 pesos y billete de 100 Mr. Músculo tú sí tuviste no tuviste este es de 5 pesos de 5 pesos y este acá el de 500 pesos y mira el otro que viene aquí los mato este es de 1 peso que dice no se ve no se alcanza a ver bueno hay otro que acabo de mandar Gaby se lo mandé a Víctor para que lo pongamos después de la pausa si quiere es una persona que los tiene en un cuadro así muy 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 bonitos también como recuerdo hay otro allá bueno Pablo Ponce acaba el mío dice mira su billete de 500 pesos espectacular qué lindo recuerdo qué lindo recuerdo ya vaya a buscar los billetes si los tienes en su casa y los va mandando por Twitter